El grande de los otros, sucio, veo, es el grande de Pancake, estamos en el grande de la grande de Pancake, mira, mira mi bola, cuando termines tu restos, echa la vaina. ¡Ya se me ha destruido! El día 7 de agosto, estábamos desesperados, que nos sacaran del pasto, para que alzalman jornados. Nos sacaron de la calle, a la noche de la noche, ya se acabó a la comer, ¿verdad? Nos montaron en un coche. Señor, ¿quieres una gorrita así, con salsa? ¡No, no, 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 no. a mi madre idolatrada le pedía su bendición a mi papi mira y yo compré ya viene silbando el tren ya no te hablará en llegar el dije a mis compañeros que no fueran a llorar ya no te hablará